Hola amigos de YouTube, como han estado? Bienvenidos a este nuevo video y hoy les voy a enseñar este tutorial de como cambiarse el nombre de YouTube también les voy a enseñar a como cambiarse la foto de perfil y la foto de portado bueno para esto vamos a necesitar esta aplicación que está totalmente gratis en la Play Store que se llama Google+, y bueno vamos a poner la aplicación vamos a abrirla vamos a abrirla, ya que la tengamos abierta lo que vamos a hacer es darle clic aquí en nuestra foto de perfil y nos va a mandar directamente a nuestro perfil y aquí en estos tres puntitos de acá arriba la vamos a seleccionar y aquí nos van a salir unas opciones actualizar, editar foto de perfil, editar foto de portada editar nombre y vínculo y entre otras opciones más en este caso las que nos interesan es la de perfil la de foto de portada y el nombre ya aquí seleccionan cualquiera un ejemplo la foto de perfil la seleccionamos y aquí nos va a sacar esta opción que dice tomar una foto, tus fotos y tus álbumes bueno en este caso yo ya la tengo bueno yo ya puse una foto así que eso es todo amigos la verdad es que es muy fácil y simplemente con esa aplicación bueno amigos espero que les haya gustado no olviden suscribirse, darle like si les gustó y bueno hasta la próxima gracias 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 gracias